Estoy claro que tú eres mala y hace pila es malocoro Dice que no tiene dueño, que te levanta, que no controlo Estoy claro que tú eres mala y hace pila es malocoro Por eso tengo a la banda, sigo cantando y me quedo solo Las mujeres no son de nadie, así dice un reslam Por eso te yo la guayo como un fracatán Ay, fracatán, 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 salta Me dice dale pa' allá Ay, fracatán, salta, fracatán, salta Me dice vamos a matar Ram, pam, pam, rapa, pam, pam, rapa, pam, 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 pam Así suena la cama Ram, pam, pam, rapa, pam, 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 pam Y ella jura que me ama Ram, pam, pam, rapa, pam, pam, rapa, pam, 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 pam Así suena la cama Ram, pam, pam, rapa, pam, 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 pam Y ella jura que me ama Mami llegó tu pelotera, el que te la saca Tú no eres Shakira pa' bailar guaca, guaca Tú no eres vampir y yo te voy a clavar mi taca Yo quiero mangasarte encima de la jamaca Quiero calibrarte y ponerte en cuatro patas Y rampa, pam, pam, pam Es que a ti te gusta, tú te pones frega Tú te pones puta y rampa, pam, pam, pam Bandida, rampa, pam, pam, pam Demonia En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre Tú eres maridora, mami, de que con dos hombres En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre Tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. Tú eres maigradora, mami, digo, con dos hombres. Las mujeres no son de nadie, así dice un refrán. Por eso es de yo la guayo como un fracatán. Ay, fracatán, 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 me dice, dale pa' allá. Ay, fracatán, 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 me dice, vamos a matar. Tú matas por tu cuarto y eso lo sabemos. Quiero que esta noche juntos la pasemos. Ataque la cama, en fuego la prendamos. ¿Dónde nos juntamos, baby? ¿Dónde nos vemos? Te voy a hacer lo que nunca te han hecho. El salto del mono te me voy a tirar del techo. Ataque te hemos satisfecho. Que eso que tú tienes, baby, me tiene menso. Te voy a hacer lo que nunca te han hecho. El salto del mono te me voy a tirar del techo. Ataque te hemos satisfecho. Que eso que tú tienes, baby, me tiene menso. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. Tú eres maigradora, mami, digo, con dos hombres. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. En tu chapa, tú tienes un tatuaje con mi nombre. Tú eres mailladora, mami, di que con dos hombres. Las mujeres no son de nadie, así dice un reclam. Por eso le yo la guayo como un fracatan. Ay, racatantata, racatantanta, me dice, dale pa' allá. Ay, racatantata, racatantanta, me dice, vamos a matar. Bobby Music, la compañía con dinero. Esto es lero, lero, lero. Bobby, popo, popo, baby flow, que lo que es. Dama el 1B, Juan Colón, Ray Daddy, sí. Ya te he guillao, hay pa' la gente que se me han virao. Todos los DJs son míos. Silente, Jaddy Jordan, el matador.